Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana el Barcelona tiene un partido importantísimo de semifinales de la Supercopa de España contra la Real Sociedad que se va a jugar en Córdoba Y todos los culés estamos preguntando ¿Qué sistema va a poner o va a apostar por ellos Ronald Koeman? Pero sobre todo, ¿qué alineación va a poner el entrenador holandés? Pues bien, el sistema por suerte va a ser el mismo que nos ha dado un cambio en el juego Es decir, que Ronald Koeman mañana va a apostar otra vez por el 4-3-3 Es decir, que el doble pivote de aumento no lo va a repetir Y la alineación va a ser la siguiente Ahí vamos En la portería estará Ter Stegen, el mejor portero del mundo Acompañado en el lateral derecho por el jugador americano Dest Parejas de centrales van a volver Araujo, que está más que recuperado de sus molestias musculares Acompañado por Lenglet Que va a volver después de perder el último partido de liga por acumulación de tarjetas Lateral izquierdo estará Jordi Alba Acompañado en el centro del campo por Sergio Busquets Ojo, que Busquets está recuperando su forma En el centro del campo, aparte de Busquets, van a estar Frinke de Jong y Pedri Y el tridente en el ataque va a ser el siguiente Ousmane Dembélé, que seguramente jugará en la banda izquierda Acompañado por Antoine Griezmann, que jugará en la banda derecha y también de media punta Y de falso 9, va a estar el mejor jugador de la historia del fútbol Leo Messi Me parece una alineación fantástica Mañana tenemos un partido difícil La Real es un grandísimo equipo Pero yo confío que con la dinámica que tiene últimamente el equipo Y con nuestra alineación Vamos a poder ganar Y vamos a poder jugar la final del domingo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Usar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo